Listo. Arranquemos de una. Listo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar ya con el tema. Entonces. Para empezar. Vamos a hablar primero. Vamos a evacuar temas chiquitos primero. Si quiero ir como de menos a más. Entonces hay un tema chiquito. Pues no es tan chiquito, pero sí es chiquito. Que es el tema del. Del buffer de mensajes del kernel. Entonces. Entre lo que se me encomendó explicar. Tenemos una cosa que se llama. El. DMSec. Este DMSec. Es un. Es un comando. Que se ve pequeño. Eso. Gracias. Y le pica listo. Por ahí ve mejor. Nos confirmo. Listo. Listo. Entonces tenemos el comando DMSec. Entonces el comando DMSec. Es un comando que me permite básicamente. Esculcar los mensajes del kernel. Si estos mensajes del kernel. Son todos esos mensajes acerca del hardware. Y los módulos del sistema. Que se van cargando al inicio de. Del sistema operativo. Listo. Esto en el. En el. En la literatura que yo alcancé a consultar. Se conoce como el kernel. Ring. Buffer. Si. Entonces el DMSec. Me permite consultar los mensajes. Del kernel ring buffer. Listo. Esos. Esos mensajes. Yo puedo saber temas como. Cuánta memoria. Tuvo al arranque. Qué unidades de disco tiene. Qué dispositivos de entrada y salida tiene. Yo podría consultar todo eso. Digamos que su gran. Ventaja que tiene es. Permitir a. A los administradores del sistema. Determinar problemas. Del kernel. Del sistema aspirativo. Supongo. Si. Por algún motivo. No pudo. Digamos. Acceder un disco. Llegar a un disco que tenía. Montado. Cosas por el estilo. Puedo consultar ese tipo de cosas. Toda la información del arranque. Pero. En contraparte. Esta información. Reside. Únicamente. En memoria. Si. Esta información. El kernel ring buffer. Vive solamente en memoria. Lo que quiere decir. Es que. Al vivir únicamente en memoria. Una vez el sistema operativo. Se baje. Se reinicie. Haya un apagón súbito. Cualquier cosa. Esos mensajes se pierden. Listo. Entonces. Esto hace que sea. Llamémoslo. Volatil. Si se pierde. Reinicio. Reinicio. Listo. Entonces. ¿Qué otra característica tiene. El. El. Kernel ring buffer. El kernel ring buffer. Se llama. Según lo que entendí. No sé. Ahí donde. Pero entonces. No se me puede confirmar. Se llama un. Un anillo. Es un anillo. Porque es un log de estilo. Circular. Si. Al momento de. De generarse la compilación. Del sistema. Operativo. El kernel. Se le asigna un tamaño. A ese buffer. Si de acuerdo a la comentación. Que yo encontré. Ese tamaño. Se le puede asignar. Por unas variables. Del sistema. O existe una gran constante. Que. Que me da el. El valor. Y se me escapa ahorita. El nombre. No. 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 Supongo. Si. Si es un kernel. Pequeñito. Para un sistema. Pequeñito. Digamos. Una raspberry. Pues una raspberry. No tiene un montón de memoria. Entonces. Supongo yo. Que ese tipo de kernels. Los compilan con. Ring buffer. Más pequeñito. Si. Pues que quiere decir que sea. Que sea circular. Que los primeros registros. Se van perdiendo. Conforme se agregan. Más registros. O sea, digamos que nosotros tenemos el kernel ring buffer de nuestro sistema Entonces digamos que tenemos los eventos desde las 00 hasta las 16 horas, por ejemplo Una vez que el sistema necesite escribir un par de datos adicionales Algún evento del sistema operativo ahí Es muy posible que los eventos de la 0000 se pierdan Y entonces ya el ring buffer empieza a la 0010 Ese es el motivo por el que se llama un anillo Listo, entonces por eso es un anillo Es un log de estilo circular Muchos sistemas manejan ese tipo de logs Para restringir la capacidad de espacio que use Acá es exactamente como la misma estrategia Dice, va a usar, no sé, 16K Entonces 16K tiene el memoria asignado Y esa asignación se puede ver mediante un file system Un archivo en el directorio prop del sistema operativo Entonces ahí existe un archivo que se llama el KMSG Este KMSG contiene todos los registros del keyring buffer Listo, entonces ese KMSG básicamente es un archivo Si yo voy allá y le hago un CAD Yo puedo ver toda la información Entonces surge la gran pregunta Si yo puedo acceder al archivo ¿Para qué necesito el comando de MSG? El comando de MSG Me permite esculcar de una manera más cómoda el archivo Básicamente Si puedo hacerle consultas de filtros por nivel de log De filtros por eventos, por nombres Si puedo explotar toda la información que venga ahí De una manera más sencilla que simplemente haciéndole un CAD al archivo Listo, entonces venga yo por acá tengo un Linux corriendo Tengo este man acá corriendo Entonces Nosotros vamos A la ruta Ah, changos Pero acá si no les puedo agrandar Yo no sé si están viendo ahí No, no señor No, es muy pequeño Es muy pequeño Espérame un momento No, no Un segundito Improvisamos un poquito No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no y y y y ahí la alcanzan a leer sí, ahí está correcto sí, ahí está sí, señor sí 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 listo entonces, miremos primero el archivo vamos a proc si yo veo acá, tengo el kmsg entonces, yo a ese archivo podría hacerle un kmsg y él me muestra todo el contenido del archivo que creo que se colgó y y y y y y y se murió el comando yo creo que es por lo que tiene poquita memoria la máquina virtual y por ejemplo si la máquina no tiene recursos para ver el archivo se cuelga entonces vamos a probar el dmsg problemas técnicos creo que es dmsg o sea, cambié la si, se me fue el y con la ese archivo de de mex es un archivo oculto no no es un archivo oculto pero es un archivo restringido del sistema eh solo lo puede ver el usuarios con permisos de 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 superusuario hay 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 encontrado algunos algunos archivos que no se permiten visualizar ni siquiera es con root en ese caso ¿cómo se puede visualizar? dice que permiso restringido precisamente eh depende no sé cómo lo estás intentando ver ay yo en las pruebas que yo hice simplemente con un sudo me dejaba ver el archivo ¿sudo estando dentro de root? eh si estás con root no deberías tener que escalar los permisos de acuerdo listo listo yo tengo otra máquina este es un agento que está también probando y este es el contenido que se ve del archivo al hacerle CAD ¿sí? entonces podemos ver toda la información pero pues digamos que hay un chorrero de información y pues no hay no es como tan amigable caso contrario que acá pueden ver la salida del comando de MSG que me muestra la información entonces ¿qué información yo puedo ver? entonces la primera columna la que está de color verde esa información es el tiempo desde el arranque del sistema ¿sí? es lo que tengo entendido que son segundos desde el arranque del sistema o milisegundos pero ese no es un un dato que nosotros podamos leer entonces por ejemplo yo le puedo dar el comando menos T y él ya me muestra la los datos con la fecha del sistema y entonces existen varios comandos que podemos por ejemplo si queremos ver la versión de Linux podemos hacer un a ver a ver a ver si así sale listo ¿sí? entonces ahí le le esculco al al log del kernel y él me dice que es una versión 4.13 de un Linux Kali y ahí está toda la información entonces ahí yo puedo ver todo ese tipo de cosas creo que uno que había hecho el don en la clase era por ejemplo buscar los dispositivos USB ahí tengo los dispositivos USB o por ejemplo este este me gustó yo puedo decirle acá que me muestre menos X de de MSG menos X me muestra el nivel de la alerta puede ser un warning un error un informativo pero creo que acá no se llama informativo si no se llama Notion creo que sí entonces por ejemplo acá está si ven sale a la primer campo dice kernel tal el nivel del mensaje Notice es que debe ser que se llama que es como creo que es inferior a info que eso va como en un orden info Notice Info Warning Error luego muestra el tiempo del sistema y el mensaje entonces le agrego el menos T menos T y ya me sale con la fecha y digamos que yo solo quiero ver menos L todos los que sean info entonces le digo menos L y el nivel y él me saca todos los mensajes que solo sean info entonces él tiene ahí como varias varios filtricos chiquitos con los que yo puedo ir mirando el sistema y hay uno que es el menos C que lo que hace es limpiar limpiar el 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 kernel el kernel el ring si entonces hay un menos C chiquito menos C minúscula que lo que hace es imprimirme el lock y borrarlo y un C menos C mayúscula que lo que hace es borrarlo de frente si por ejemplo ahí le di el menos C y si le vuelvo a dar este ya no tiene nada escucharan limpié el keyring buffer no sé para qué no haría eso supongo que para recolectar los eventos más recientes pero ahí está el comando el comando de MSG si listo entonces no sé si hasta este punto quieren hacer alguna pregunta respecto al comando si tengo una pregunta cuando digamos tenemos unos logs almacenados que los comprimen punto GZip cuando tú mandas ese comando de message guión se elimina también esos logs antiguos o hay que borrarlos a mano bueno ahí ahí le voy a dar una respuesta un poco vaga porque se sale un poco de lo que yo investigué pero le tengo una respuesta más o menos interesante de lo que yo investigué existe como un stack del del que del manejo del manejo de esos logs del sistema si ese que usted me menciona me suena más a esa un syslog que ya es como un nivel más arriba del log del sistema si entonces yo encontré este este diagrama que está muy interesante entonces el ring buffer está aquí en la parte más baja del log del sistema si los logs que eventualmente uno consulta son los syslog que están por allá en barlog entonces hay un punto en el que hay un intercambio en el que el syslog contiene la información del ring buffer y la almacena allá entonces respondiendo a su pregunta si yo limpio el ring buffer no toco los syslog aparentemente porque es un proceso independiente son archivos independientes si ok gracias ahí también pongo esta imagen que me pareció muy interesante de pronto después corchamos al don que nos la profundice más porque para mí es todavía un poco enredado listo entonces hasta aquí va la parte del dmsec listo ahora entremos en el en el grueso este era el abrebocas un tema que me que yo digo que se le coló al don porque no no le encontré tanta relación o más o menos relación con el siguiente tema el siguiente tema que vamos a a conversar hoy es el el init listo tenemos acá el init que es el init el init se le conoce como el proceso número uno es el primer proceso en arrancar este es lo que se llama el PID uno si es el proceso que marca la parada en el arranque del sistema entonces este proceso es el encargado de levantar los servicios del sistema y es un proceso que todo el tiempo está en ejecución desde que yo arranco la máquina en el proceso de arranque está todo lo que nos explicaba el don en la sesión presencial que se arranca la BIOS y pasa todo esto arranca el kernel y el kernel levanta este proceso este primer proceso que es como el papá de los pollitos es el papá de todos los procesos que corran en el en el sistema operativo si todos los procesos bien sea de usuarios los servicios todos arrancan bajo este proceso si el él es el papá o el abuelo porque pueden haber procesos sanidados dentro de otros procesos pero igual todos van como al control del proceso ID número 1 y entonces él es el encargado de arrancar todos los servicios del sistema lo que conocemos como los demonios él es el encargado de manejar el arranque de esos servicios que era algo que vimos también en esta clase que nos nos sabían que se podían arrancar consultar deshabilitar enmascarar todo eso es de eso se encarga este proceso init entonces hay por allá dentro del kernel una función en el código que ejecuta un res init y levanta este proceso ID 1 y pues él se encarga por allá tiene unos archivos unos archivos que bien pueden ser ejecutables o scripts y esos scripts le dicen que debe subir en el sistema entonces hay varias características de este proceso que son bastante interesantes entonces les pongo un ejemplo digamos que init arranca un proceso un proceso hijo ese proceso no sé digamos que es un servidor de aplicaciones un tomcat ese tomcat por algún motivo no sé si lo haga pero por algún motivo levanta otro proceso o más entonces tenemos tres niveles de proceso si está el proceso uno está el proceso dos que es el tomcat y digamos que el proceso tres que es el hijo del tomcat si por algún motivo ese proceso del tomcat muere en teoría el el proceso ID 1 toma control del proceso que había levantado el otro proceso es como una como una escalerita de procesos entonces ¿qué garantiza con esto? pues que no haya en el sistema un proceso por ahí deambulando sin control si un proceso zombies que llaman sino el toma digamos que toma el control del proceso para poderlo terminar o manejar su ejecución si entonces en resumidas cuentas venga yo un monachito como para aquí que se aterrice mejor la idea entonces digamos que tengo acá el PID 1 si entonces este bajo la la batuta este PID 1 hay varios procesos los servicios del sistema y todo básicamente todo lo que está corriendo si sobre este PID 1 podemos crear otros procesos no 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 les podría dar un proceso en específico porque no se me ocurre ninguno ahorita el mejor ejemplo que se me ocurre fue el Tomcat digamos que arrancamos un Tomcat que tiene el PID 32 por decirlo entonces ese proceso ID 32 está bajo la supervisión del proceso ID 1 que es nuestro INIT y este proceso Tomcat arranca otro proceso y levanta otro proceso digamos que es el proceso 72 tenemos esto este es nuestro nuestra nuestra visual de nuestro árbol de procesos en un momento del tiempo por algún motivo el proceso 32 murió digamos que el administrador la mató le tiró un le tiró un kill menos menos 9 al proceso 32 y lo mató entonces ¿qué sucede con el con el proceso INIT él evidencia esto con su magia de programación y lo que hace es que este proceso 72 entra a ser del PID 1 y este proceso Tomcat pues ya está muerto ya no ya no tiene ninguna relación con este proceso listo entonces esto es lo que les digo que hace es una de las cosas que me parece más interesante que hace este este INIT sobre el control de procesos listo entonces siguiente dato curioso del 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 proceso ID número 1 yo no puedo hacer esto o en teoría no puedo hacer esto yo no puedo hacer un un kill menos 9 a un proceso ID esto no se puede esto esto básicamente él ignora la instrucción porque no en teoría no lo puede matar pero pero de acuerdo a la literatura puede puede pasar puede que algún proceso de INIT lo permita pero digamos que los más conocidos de los que vamos a hablar ahorita no no lo permitiría listo entonces hagamos acá un un ejercicio una demostración chiquita de esto no del kill de la evidencia del proceso estoy acá en mi en mi cali si yo le digo ps3 que es un comando que me permite ver los procesos digamos en su árbol de generarquías para que me lo muestre por pantallitas entonces acá vemos que existe un primer proceso si el proceso systemd acá lo vemos que es el papá de todos los procesos el systemd es el INIT y tiene arrancados modern manager network manager cron debus login y login tiene bash y bash tiene otros entonces así va la jerarquía de los procesos y miremos acá en otra máquina aquí tengo esta otra que es otro sabor de otra versión entonces acá está listado los procesos y como pueden ver tiene un un PID número uno que en este caso se llama INIT listo entonces ahí ahí vimos eso yo creo que por pura curiosidad hagamos la prueba INIT menos nueve no sé qué va a pasar con esta versión esto es un DEP ONE 4.0 supongo que es medio reciente en teoría no hizo nada faltaría ver si el sistema queda queda estable o algo porque igual el proceso sigue ahí corriendo y listo procedamos con las curiosidades del INIT listo entonces el proceso INIT no es un único proceso como tal digamos que a través de desde que surgió todo este tema de Linux han venido muchos muchas versiones y muchos sabores del INIT existe el INIT más creo que el más recurriente hoy en día es el Sistema D que es un INIT de que más o menos reciente listo tenemos el Sistema D que es el más como el más popular ahorita tenemos uno que se llama el Open Open RC que es otro tipo de Sistema D de Sistema D no de INIT perdón tenemos otro que se llama D INIT tenemos el Sistema D INIT tenemos uno que se llama Upstart pero este sí tengo entendido que ya está completamente descontinuado entonces no es más bien un dato anecdótico que otra cosa está launch 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 dip y si no me falla la memoria creo que este es el que usa actualmente el macOS y hay otro que se llama el S6 estos son como los los que encontré más más sonados sí porque de sabores hay muchísimos por ejemplo les muestro esta página que encontré que lo que tiene es que permite buscar distribuciones de linux y acá en uno de sus filtros tiene los 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 software de INIT y como pueden ver pues yo acá puedo buscar los que tengan SysB Suite66 Upstart SystemD S6 entonces en teoría yo podría venir acá a buscarme una distribución si quiero probar S6 la bajo la monto y y lo pruebo sí entonces esta si quieren ahorita se las comparto para que la chequeen los que no la conozcan que yo creo que hay muchos compañeros que son muy versados en la materia y la conocen listo y y viene un tema el tema me parece muy chévere que es a pesar a pesar de que SystemD es un es uno de los más utilizados hoy en día el SystemD es como el top ahorita SystemD está en las distribuciones en la mayoría de distribuciones yo me bajé un poco todo en de distribuciones hay listas para usar y yo habría cualquiera y por lo general corría en SystemD y entonces como puedo saber si un sistema corre SystemD entonces miremos por ejemplo esto entonces hay dos formas una forma hay una forma que es mirar el enlace del archivo init yo le puedo decir acá ls-la ¿cuál era la ruta? init entonces este es un cali entonces si el si el sistema tiene un enlace en el init hacia SystemD usa SystemD si si no tiene un enlace simbólico hacia hacia algún ejecutable es probable que use init es probable que use la otra SystemD init si entonces ahí pues ya es como revisar más la configuración de la máquina entonces ¿qué pasa con esta proliferación de SystemD? surgió una distribución una distribución que es la que les mostré ahorita que se llama DevOne entonces estos locos de DevOne esta distribución dijeron ¿y por qué tenemos todos que usar SystemD? a mí no me gusta eso es muy pesado eso es muy grande eso carga muchas cosas eso no va con la filosofía de Linux yo quiero usar el init que a mí se me antoja entonces con base en eso surgió una iniciativa que se llama el init freedom ¿sí? es el if entonces ¿cuál es la digamos que la premisa del init freedom? la premisa principal del init freedom es mantener y propender por la por la libertad y las opciones de elegir ellos dicen todo el mundo está marcando la la pauta de que SystemD es lo mejor de que SystemD entonces todas las grandes distribuciones no sé Fedora Red Hat Suse etcétera montan SystemD y generalmente esos son como estándares de facto que se vuelven que se masifican hacia otras cosas y todo el mundo monta SystemD entonces ellos dijeron no yo quiero que si yo quiero tener cualquier otro tipo de init yo pueda tenerlo sin estar amarrado a eso entonces esa esa distribución de quan les pongo el nombrecito de quan lo que hizo fue como poner en el de 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 bueno de bueno así poner como en en evidencia que no que si todos trabajamos bajo como el esquema open source y libre del software libre no tenemos por qué vernos atados a ese tipo de 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 cosas entonces si uno mira la página de ellos ellos dan las distribuciones con el init que uno quiera poner si ellos tienen con openrc runin por ejemplo aquí hay un s6 si incluso promocionan las que las que también permiten usar un un diferente listo eso es esa parte del movimiento me pareció chévere porque realmente es muy muy software libre o sea yo no tengo por qué usar eso sino yo uso lo que quiera y es muy muy interesante qué más les voy a contar del init listo hasta aquí vamos con el conjunto inicial de todas las generalizaciones ahora vamos a hablar de los dos init como más recurrentes en las distribuciones uno es el sys de init voy a tratar de hacer un paralelo pero pues no es que tenga una comparativa tan directa pero podemos andar el tema y el otro es el listo entonces como ya sabemos este es un es un init es un programa de init igual que este listo entonces listo system b init es como el el más clásico si el que venía antes con la mayoría de las distribuciones antes de que por allá en 2010 un loco se fumara la idea de desarrollar system d por lo general el init de preferencia la sys sys bin chancos esta es la parte donde se pone más difícil para mí que para ustedes a pesar de que ya llevamos como 40 minutos toca hablar en inglés espero que tengan paciencia entonces ok let's let's go let's begin so sysbinit is a kind of init that was used long time ago in this moment the currently distributions since sysbinit sysbinit is not widely used because it's older and so much people doesn't like it so what else could I say sysbinit has its configuration in this filepad file system in this directory so if you are working on a distribution if you are working in a distribution of the type of that use sysbinit as its main init you will find the configuration in peaceful see in the tab has the files the startup configuration files and in there he will find all the script that must be run on the startup of the machine but one single characteristic one special characteristic about that is that he works with something called run levels so run levels define or indicate to the to the need what is the operation mode there are several kinds of operation mode so I'm going to paste the levels in here to make it easy just give me one sec okay okay so according to the documentation these are the run levels for system B so the level zero is just down the system and so on the one is the single user mode so the system doesn't have many capabilities like for example you can you are unable to log in via SSH to the machine then multi user mode is the regular mode and there is the graphic mode but it's okay okay so far so good so ese era mi pedacito en inglés chapaleándoles entonces para terminar este tema del Sysbini hay un directorio de configuración adicional que es el el etc init ¿sí? entonces en este etc init yo tengo script de arranque de los servicios del sistema se supone que él arranca en orden en el orden que esté en ese directorio no estoy seguro si no es en orden alfabético esperaría que sí él empieza a arrancar los servicios que encuentren ahí y normalmente él los va a ejecutar de forma secuencial sube el primero, va el siguiente, va el siguiente va el siguiente, no hay como ningún tipo de paralelismo o algo que sino que va ejecutando uno por uno y esos scripts usualmente manejan esta estructura interna con el parámetro que reciben entonces esos scripts manejan esto que es básicamente el llamado que haría el init o el comando service entonces cuando uno le dice start en el script están definidos los los comandos o las instrucciones que ejecutará en caso de start en stop lo mismo entonces es básicamente un switch case que muestra que hace lo que se le pida por ejemplo en el status entonces yo me imagino que en el status le ponen que haga un eco a running si el proceso está activo algo así si entonces eso es así es como la estructura de un script de servicio en el etc int listo ahora hablemos un poquito del sistema ya para finalizar creo que no tengo más entonces el systemd entonces decíamos que es un init igual que el sysbin es un programa más reciente si el este creado en el 2010 más o menos una cosa que que me parece curiosa es que se supone que él maneja los logs de tipo binario pero realmente no sé qué implicaciones tiene manejar los logs binarios tampoco es que yo los haya visto binarios yo los puedo leer así nomás pero no sé y una cosa interesante es que el sistema de trae cositas adicionales por así decirlo entonces por ejemplo el sistema de me permite manejar cosas de seguridad como el login de los usuarios y manejo de los servicios y entonces se supone que el sistema de es un init mucho más robusto mucho más ponchado que el sysbin que incluso esa es una de las peleas que que vi que tiene la comunidad con respecto al system d que ellos dicen que no sigue los principios de linux que es hacer como las cosas simples y puntuales y no system d es una cosa gigantesca que hace muchas cosas pero pues revisando más temas y eso en realidad system d es más bien como un tema modular si en system d se supone que yo puedo especificarle qué tan robusto quiero que sea qué módulos quiero que cargue entonces en su compilación en su en su esquema de funcionamiento él tiene como los módulos muy bien segmentados para cada cosa en específico entonces cuando yo voy a compilar un system d se supone que yo le puedo decir sea un init básico por ejemplo si o sea no se cargue nada más o sea un init con temas de seguridad o sea un init que me controla alguna cosa adicional del sistema entonces eso está también muy interesante hay 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 gente detractora del system d prefiero usar sysb init o prefiero usar init y sus sabores porque init init como tal es un init o sea existe un init básico pero no pues de ese no les puedo compartir mucha información entonces aquí les muestro un par de cositas un par de datos extra tiene estos filesystem de configuración que son donde yo voy a encontrar que vendrían siendo como los homólogos del init tab en el otro acá existen estos que son los archivos de administración en teoría hay un user lib system d que es el primero que entiendo que es específico para usuarios o sea un usuario no super usuario puede ahí hacer cosas y está este ltc que ya es del super usuario donde ya puede controlar sus procesos de arranque del sistema y al igual que el otro él cuenta con los run levels pero en su caso se llaman que eso en su momento lo lo vimos con el don nos contó existían estos run targets estas son las rutas esta es la ruta donde yo encuentro los run targets los run targets de lo que yo estoy revisando pues aparentemente son scripts pero son más archivos de configuración en donde yo le digo cómo se va a comportar el sistema de acuerdo a un target que yo le ponga entonces también es lo que me permite iniciar en multi user o iniciar en mod gráfico y en teoría yo no tengo solo un run target yo puedo combinar run targets incluso excluir run targets este run target no se puede ejecutar si está en compañía de de book o de problem resolution algo así y por ahí en la documentación entonces y por último ya ahora sí el final final pues está el comando systemctl que es el que nos permite controlar las cosas de systemd que su homólogo es en este otro lado es el comando service y que yo aquí me me robé una imagen que nos había compartido el don como para no no contar algo que es que ya ya habíamos ahondado por eso no le di como tanto énfasis a esto porque pues digamos que esto ya lo habíamos visto y pues está hecho pero pues ya lo habíamos visto entonces acá están los comandos de systemd pero respecto a systemd listo hasta ahí hasta ahí va todo el tema que les quería compartir hoy para finalizar entonces yo yo hice el quiz en el bot que nos recomendó el el profe pero ese ese quiz yo le metí una trampa cuál es la trampa que tienen que hacer este ejercicio que se llama el proceso huerfanito se veía más bonito del otro lado con colores y entonces que es el ejercicio del proceso huerfanito vamos a probar una de las cosas que les expliqué acerca del proceso inicio y uno de los puntos del quiz del examen sale de este ejercicio antes de hacer el quiz tienen que hacer este ejercicio para que puedan responder esa pregunta es solo una pregunta que pregunta qué pasa con la salida de esta de este ejercicio y no sé si alguien tiene alguna inquietud observación si se me fue un dato incorrecto bien pueda rectificarlo no hay problema yo estoy aprendiendo igual que ustedes es es gracias Javier qué pena contigo de pronto en la parte del system d si puedes agrandarlo un poquito más por favor porque casi no lo puedo ver cuál parte esta de la derecha y sí por favor gracias igual yo yo saco este estas notas como pdf por si a alguno le interesa se las comparto ahí al telegram para que tengan ahí los apuntes de su expositorio de su de su le interesa Gracias.